Entonces, estoy contento también porque ya, imagínense, ya llegamos a nueve mil quetzales y aunque hay otra cosa, no sé si han visto la noticia de cómo están, el asunto de las calles están bloqueadas todavía, y la mala noticia es que hoy es el último día de trabajo allá en Doña Goyita, ¿por qué? Porque se acabó el cemento y quise llevar cemento a mi carro, aquí en la aldea no hay, allá en el formón, en la nueva Concepción que es la tienda más grande, no hay, no hay, se acabó el cemento a raíz de la manifestación, entonces, estoy triste porque vamos a tener que parar en Doña Goyita, para hoy ya solo habían dos bolsas, yo hablé con Misael temprano, mire, le dije, empiecen con esas dos bolsas, en las que yo llevo unas diez en el carro, y según a cargarlas iba, cuando me dice de ir a la aldea, lo siento Pablo, me dice, no tengo ni un blog, ni una bolsa de cemento, todo está agotado, entonces, yo creo que ni la otra semana quizás vamos a poder empezar en Don Juan de Dios, porque no es que no, mire, pues ahora tengo albañil, pero no hay material. chino, que triste esto va, se esta complicando todo, vuelvan a te esperar todos esos bolsas a muchas gracias, gracias, aquí sucesos. Ana Sandra ganó un blog, que pasó a advisedor, no le gustó la noticia. Muy bien, todo el mundo hay que esperar a que sea la voluntad de Dios, no es toda la voluntad de nosotros, sino que va a ser la voluntad de Él que pronto va a ser, porque todos estamos sufriendo, ¿verdad? Todas las verduras, todo el supermercado está cerrado, ¿verdad? Ya, entonces, solamente Dios sabrá cuándo va a ser y cuándo lo que Él dice darnos va a ser con nosotros, porque estamos sufriendo, porque por la comida, pues, ajá, una libra de frijón dice que está a 20, por cierto, sabe cómo estará. Saber, o sea, porque ahorita ya, yo ya tengo dos días que fui a comprar, todavía lo encontré a 8, en algunos lugares 10, pero ahorita sí no hay. Porque fui a la despensa cerrada, fui a la superbarrio también estaba cerrada. Sí, todo está cerrado eso. Ya no hay producto. Estaban diciendo que iban a volver a abrir, pero solo iban a, pongamos la gente que quiere 5 libras azúcar, sí le van a poder vender por 5, pero más de 5 ya no. Y yo, no, que no tengo nada. Salió un TikTok diciendo, señora, renuncia, porque se está acabando todo eso. Ya no hay coca, ya no hay pepsi, no hay frijol, la cerveza se está escaseando. Uno tiene la cerveza. Ella pidiendo cerveza y otro es pidiendo comida. Es que ahorita va, los tiktokeros, todos están subiendo ahorita, a la larga, da risa oírlo, no, y de verlo. Pero bueno, sí, 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 vamos para el. Sí, para allá. Vámosle. Porque aquí viene el aguito otra vez. Aquí se mojó la hierbita, mamá. Ahí se pone un mar. Sí, sí. Ahí se pone un mar. El calor se alborotó, mamá. Sí, hay calor. Esta hiruida, esta hiruida, esta hiruida que cayó. Hay calor. Qué calor. Bueno. Así son las cuestiones, todos los hermanos, vamos a esperar. Y se los digo de una vez, porque no quiero que al rato vayan a decir, ¿qué pasó? Bueno, Pablo, usted dijo que íbamos a empezar nuestra casa y ya no subieron nada. Entonces, se los digo a ellos y se los digo aquí a los suscriptores, porque ellos también necesitan saber el motivo. El motivo es que vamos a comenzar el de don Juanito, ya que de última hora los suscriptores están diciendo, Pablo, ¿por qué? Le quiero dar un consejo, me decían algunos ahí. ¿Qué será? Pues mire, ya que gracias a Dios, en de doña Sandra ya está el terreno listo. Entonces, nada más hay que esperar, porque donde ellos están, pues la casa está bien cómoda, no hay tanta prisa. Mientras que don Juan de Dios tiene problema, de que dice que ya no se siente bien donde están. Y recuerden que don Juan de Dios, nada más solo le dieron un prestadito ahí por un tiempito. Como usted dijo, dos meses, me dicen las personas a mí. Y yo creo que ese tiempo ya se pasó. Entonces, ya que hay nueve mil quetzales para empezar el de don Juan de Dios, entonces, mejor comience ahí. Y por demás, la Sandra, pues, incluso queda más tiempo como para recaudar más fondos. Y comience el de ellos. Entonces, no se ponga triste, no es un don Bayron. No, 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 no es triste. No, no es triste, yo que al contrario, estoy feliz porque... No, 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 ahí me está mintiendo. No, ya me está mintiendo. ¿Por qué? Porque por allá me dijo un albañete, cuéntame, dijo que don Bayron ya quiere que yo le vaya a hacer su plaza. Hasta me vino a contratar, que dice que ya, hijo de la ley. ¿Cómo se llama? ¡Maya ve! ¡Maya ve! Es cierto. ¿O mala Sandra le dijo usted? Yo le dije. Ah, claro. Yo voy a ir a hacer su casa. Les apúrese. Si no, deje ese en la mitad. Me dijo, háganle el mío. No me dijo, porque yo tengo que terminar ahí. Me dijo, ahí yo voy a ir a hacer su casa. Ustedes dicen que era comida, me dijo. No tenga pena, le digo yo, conmigo. No hay pena. Me dijo, aunque sea frijolito o colapes, lo llevo. Así que, no, en serio. Es bueno aclarar esto, porque si no, al rato ellos van a pensar que tal. Pero, ¿por qué? van a decir. Entonces, la razón es eso. Dios bendiga a nuestro amigo Tony Durán también. Él me decía, Pablo me dice. Ayudemos al viejito, me dice que es don Juan de Dios. Ayudémosle. Mejor que él viva lo propio, me dice. Yo también le voy a apoyar para que él pueda tener su casita. Pero, como la otra buena noticia es que, recuérdense que el nuevo albañil, él dijo que quería trabajo. Y estaba platicando ayer, ya lo vimos. Y estaba diciendo a él, ¿qué opina del nuevo albañil? Él sí es profesional. ¿Te cree, le dije? Sí, dice, mira. Y el otro, le digo, don Giovanni. Ay, mira, Pablo, me dice, me da miedo, me da pena hablar de la gente. Me dice, pero sí, el señor no podía. Entonces, pues por lo menos le dimos la oportunidad al otro señor. Va para que no vaya a decir, don Pablo, no me dio la oportunidad. No. Le dimos la oportunidad y, pues, a la larga me mintió porque él me dijo que era albañil. Y no fue cierto. Entonces, yo dije que iba a darle de ayudante, pero como que ya no le pareció de ayudante porque ya el día lunes ya no se presentó. Pero si él mismo lo pidió. Él dijo que él quería de ayudante. Y yo le dije que estaba bien, pero el lunes no se presentó. Ni martes, ni miércoles. Entonces, pues, quizás se sintió mal o igual diría estoy ganando 125 y bajada 75. Quizás también no le gustó. Sí, claro. Pero, no podíamos, incluso los comentarios de las personas dicen, Pablo, no ponga a alguien que no sepa porque en una casa es un compromiso y que tal la casa se caiga después o queda torcida. Y es así. Yo tampoco puedo arriesgarme. Eso es lo cierto. Tiene necesidad, pero tampoco podemos decirle encárguese de la casa si no sabe. Las personas estaban opinando que estuvo mal. Si él no se santeaba, no es, no era lo que decía, ¿verdad? De ser albañil profesional. Pues, hubiera sido claro, ¿verdad? Y en el, como dice, en el camino todo se aprende. Y después, los que son ayudantes van a ser albañilas porque si quieren que se les quede todo, tienen que poner mucha atención de su trabajo que están haciendo. Y así decían, ¿verdad? Y eso que no te vuelva a pasar, dice. Dice que cuando contrates a alguien, tienes que ponerlo a prueba. A talar. ¿Sí? Sí. Ajá. Pero, ahí sí que, yo confié en él, dijo. No, y con él me dijo, yo tengo grifas, tengo todo. Y lo más curioso es que me contaron que ni las grifas podía usar para doblar los hielos. Prácticamente no era ni ayudante entonces. Porque un ayudante ya puede doblar grifas, usar las grifas y doblar el hielo. Pero, bueno. Ahí sí que, una vez le pasa a uno, ¿verdad? Ya no volverá a pasar, ¿verdad? Porque, este muchacho otro dijo, no, yo no le voy a decir que yo sí soy bueno. Bueno, usted va a ver mi trabajo. Y de ahí, pues, usted lo va a analizar. Y es una buena palabra, ¿verdad? Él mismo se va a recomendar con lo que va a hacer o está haciendo. Y, pues, me hice misa. Que él sí fue. Entonces, cuando ya agarre más, salgan un poquito de abajo. Pues, entonces ya voy a pasar a mi papá para donde es Juan de Dios. Si se quedan, muchachos, hasta donde lleguemos con Doña Goyita. Porque tampoco tenemos suficiente dinero para darle fin a la casa de Doña Goyita. Espero ahí que más personas nos sigan ayudando también. Gracias por estar. Porque sí necesitamos apoyo para de Doña Goyita. Y, pues, por ahora, nos vamos a quedar detenidos porque no hay material. Así que, les digo esto, ¿verdad? Para que el tema de Sandra esté sabido. Y si los dos proyectos se llevan a cabo juntos, el de Doña Goyita y el de Doña Sandra, ¿por qué no se pueden? No podemos porque si dejo en Doña Goyita al nuevo al maquil, mi papá se va a poner en Doña Goyita, ¿sabes? No tengo quien poner en Doña Sandra. No, en lo que se recauda fondos para... Sí. En lo que se recauda... Por eso les digo, vamos a darle, Doña Goyita, hasta donde alcance el dinero. Y ahí, pues, no hay fondos, pues, entonces, sí, ya nos pasamos a la casa de ustedes. Pero, no lo sabemos todavía. Sí, pues, eso se hicieron. Entonces, mientras ahí, quiero darle gracias a los hermanos de allá del Ministerio de la Higuera. Muchas gracias ahí por seguir apoyando a esta familia. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les va a recompensar ese trabajo que ustedes están haciendo. Y, pues, bueno, vamos a almorzar. Muchas gracias, Manasana. Gracias, hermano Bayo. Y, pues, que Dios les bendiga a todos. Nos vemos en los próximos videos.